Lo que por mucho se consideró un desecho del árbol de Ocote, hoy es reutilizado por un grupo de mujeres emprendedoras denominado Arte Coxal, Erén del Sur, quienes además de contribuir a la conservación de la naturaleza en estos materiales, elaboran originales artesanías con las que obtienen ingresos extras para el hogar. Sandra Alicia Adame Hernández dijo que la materia prima es el Ocoxal, que son las hojas secas que se desprenden del árbol, las cuales son recolectadas y seleccionadas para unir las mediante un tejido, formando diferentes figuras como sombreros, llaveros, joyeros, servilleteros e incluso cinturones. Explicó que el proceso de fabricación lleva unas tres o cuatro semanas aprovechando sus ratos libres, principalmente en la temporada de lluvias, que es cuando se dedican a hacer estas manualidades que han logrado dar a conocer a nivel nacional e internacional, ya que han sido exhibidas en el Abierto Mexicano de Tenis gracias al apoyo del grupo Pegaso. Asimismo agregó que sus trabajos han sido expuestos en galerías de arte en Miami, Florida, lo que ha sido una gran motivación para las mujeres de la comunidad de seguir creando estas piezas únicas, por las que han merecido el reconocimiento por parte del Tecnológico de Monterrey. Esto es en ir a recolectar lo que es la hojita, esta le llamamos Ocoxal, es cuestión de ir a recolectar las hojitas que caen del árbol y a seleccionarlas, pues porque no es cualquier material, y pues nos ponemos a tejerlo en los ratos libres porque pues también ya ve que uno anda ahí habitado con los quehaceres y eso. Pues hacemos lo que son tortilleros, servilleteros, sombreritos para llavero, este, joyeros, hay mucho, mucho, de hecho se han hecho sombreros también. Comentaba que incluso un cinturón se han hecho. Ajá, hace como unos, que será unos seis años, estuvimos un curso y ahí es donde yo realicé un cinturón de este material. ¿Este material ustedes lo recolectan y le dan un tratamiento? Nada más lo que se recolecta, se pone en agua caliente para que se suavice y ya pues lo que ocupamos nada más es el hilo, la aguja, el material este y este sellador para darle el tono brillante. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes desean hacer un tipo de esta artesanía? Pues por ejemplo más o menos el tortillero que está ahí ese nos llevamos como unas tres, cuatro semanas en hacerlo, en ratitos libres pues, porque no nos dedicamos de plato, de lleno a eso. Sobre todo dicen que cuando son las temporadas de lluvias es ahí donde ustedes se refugian para... Sí, nos refugiamos a estar tejiéndolo porque pues en el peso que está lloviendo no hay nada que hacer y nos ponemos a estar ahí desestresándonos, enredándolo. ¿Dónde se ha vendido y se han expuesto sus creaciones? Pues éstas las han este exhibido ahí en el en el abierto mexicano, bueno antes lo llevaban pues los de... había un grupo del grupo Pegaso, ellos estaban dando el apoyo a... Para que lo exhibieran. Ajá, sí. Incluso ya se llegó al estangero y se esté a... Sí, hace un tiempo cuando nos estuvimos dedicando de lleno a esto se llevaron a unas... no me acuerdo cómo se llama la galería pero es en Miami, hasta Miami, hasta Miami. Ah, después están galerías entonces ya. Sí, están en esta galería. Como cuestiones de arte ya. Sí. Pero se siguen dedicando todavía algunas mujeres a su elaboración. Sí, sí, de hecho todavía están unas señoras este... fabricando este tipo de artesanía. Ah, ok. ¿No cuentan con apoyo hasta el momento? Hasta el momento no. Hemos este... tocado puertas pero desgraciadamente no, no hemos encontrado el apoyo para... para seguir esto que sobresalga pues. Sí, pero sí para usted es importante. Sí, es importante porque aparte de que es una entradita de dinero extra pues... nos este... nos... nos ayudamos con eso. Ajá, ok. Sí. Apuntó que ante la falta de incentivos gubernamentales realizan esta labor con sus propios recursos, a pesar de que han tocado puertas. Nadie ha escuchado sus peticiones para dar una mayor promoción a lo que están produciendo en la parte alta de la Sierra de Atoyac, además de la calidad del café que sin duda es reconocido más allá de las fronteras. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.